Mi padre vino con nueve años, en 1915, yo creo que fue, o por ahí, sí, porque en 17 ya nació uno en Deusto, un hermano, los demás son dos hermanos de Deusto, mis tíos, o sea, mi padre eran seis hermanos, cuatro de Villaro y dos de Deusto, y yo creo que eso, que desde el año 1916, pues estuvo allí la carnicería, y eso, y yo pues tengo recuerdos de, mira, sobre todo de la galletería, cuando venía igual del pueblo, que yo soy de Orduña, nacida en Orduña, y cuando venía a la Riera de Deusto, veníamos a las fiestas, de la Semana Grande, siempre nos traían malas barracas, y me llamaba mucho la atención lo de las galleteras, por ejemplo, cuando salían, y ahora pienso, digo, es que seguro que era una maravilla, porque yo ahora mismo me lo imagino, digo, qué bonito tenía que ser aquello, yo lo tengo grabado, igual será por eso, porque me parece que, me parecía entonces bonito, y ahora me parece que tenía que ser más todavía, y yo no sé qué más, pues la gente muy buena, la gente muy buena, muy buenos clientes, muy buenos clientes, y no sé, gente muy maja, la Ribera. Pues la carnicería, pues hasta ahora que se ha marchado Felipe, pues mira los años, desde el 1916, que calculo yo 15-16, mi padre nació en el 9, pero claro, él decía que vino con 9, pero yo creo que vino menos, porque en el 17, ya nació un hermano aquí, y entonces, pues 9 y 8, 17, ¿no?, tenía 8 escasos cuando vino, y hasta el año, cuando se ha marchado Felipe, hasta el año 90, ya, uy, 90, 2000, estamos al 2011, 2011, yo no, allí han trabajado, pues yo creo que todas mis hermanas, sí, todas mis hermanas han trabajado, pero yo no, yo en el Lorrieta, yo pasé en Lorrieta, y eso, y estamos, pues, en cierto modo, no me gusta la palabra, pero satisfechos de estar tantos años en Deusto, porque somos la cuarta generación de carniceros, ya, Felipe, creo que es la cuarta, y en Deusto, pues casi 100 años, en Vizcaya, más de 100, y esto nos viene de Guipúzcoa, ahora estoy presumiendo, o sea, mi abuela que venía de Guipúzcoa, pues muchos años de esto, y estamos, pues, muy satisfechos de eso, de haber sobrevivido, gracias a todos los clientes. Si ves fotos antiguas, el barrio era, la ribera de Deusto era mucho más que Deusto, seguramente te lo habrá dicho alguien, yo creo que la ribera de Deusto era más que Deusto. Pues todavía igual no, pero sí habría, porque la industrialización, ¿cuándo fue? Ya tiene muchos años la industrialización, que vino de Inglaterra, ¿no? Inglaterra fue donde empezó, y yo creo que la ría estaba muy limpia, claro, la ría estaba limpísima, que los tíos nadaban allí, el que sabía nadar, claro, tampoco entonces, pero sí, la ría estaba muy limpia hasta muchos años después. Claro, allí industria no había, allí todo era viviendas y eran casas preciosas. Nosotros vivíamos en el 62, que era una casa preciosa, preciosa, con cuarto de baño, y donde están, después de Madaleno, todo aquel solar que hay allí, allí estábamos. Allí estaba el Banco Vizcaya también, el Banco Vizcaya estaba pegando la carnicería. No sabía, hombre, y el Banco Vizcaya estaría, igual cuando vinieron los abuelos ya estaba allí. Era la Riviera, la Riviera de Deusto. Seguro que era precioso, precioso, casas muy bonitas, y señorial, señorial, era señorial seguramente. No sé si, yo creo que ya te habré dicho alguien de que, allí queda poca gente mayor ya que, pero, no, de veraneo tampoco, yo creo que no, era de vivir. Había farmacia, había dos carnicerías, había dos o tres panaderías, y decir que solo que vendí de allí, pues nos parecía, a mí me gustaba mucho, y la ría. Y los barcos, los barcos pasar, era una delicia, porque además, ¿qué barcos? Igual yo los veía muy grandes, pero eran trasatlánticos, bueno, trasatlánticos igual, igual sí, eran de pasaje muchos. Y luego lo que recuerdo mucho también, cuando se abría el puente de Deusto, ese puente de Deusto era una maravilla. Sí, sí, los barcos, recuerdo, y los marineros que estaban deseando después de tanto mar, más simpáticos que simpáticos, saludaban. Sí, pues esas dos cosas igual tengo yo muy grabadas. Hoy las galletas, ni rotas, ni rotas, algunas bien enteras venían, qué ricas. O sea, un sabor que ahora no existe, había un surtido, qué variedad, qué variedad, Artías le digo que haga aquellas galletas ahora. Buenísimas. Por cinco pesetas, unos paquetes así de estas galletas de Artinata, pero por cinco pesetas, que era muy barato, ¿eh? Es decir, que no es que ahora digas, es que igual era muy caro, cinco pesetas no era, un regalo. Y otras, en paquetes así más grandes, y aquellos no era transparente el papel, esta tenía transparente. Y aquello era el surtido, Nevi, pero un surtido que cada galleta tenía un sabor, las boronitas, cada galleta tenía su sabor, que ahora compras y yo creo que todas tienen casi el mismo sabor. Bueno, igual es mi paladar, que ya lo tengo peor. Exquisitas, exquisitas. Igual Artías es lo que más me... Igual, me acuerdo que estuve con los abuelos viviendo, pero igual, pues seis meses, no sé por qué, pues que... Sí, igual seis meses o casi un año viví yo en la Ribera, cuando tenía diez años, once, tengo un recuerdo así como que... Y sí, y tengo muy buen recuerdo de la Ribera, muy buen recuerdo. La gente muy maja, muy maja, siempre han sido muy majos con nosotros. Sí, pero era una... Y luego toda... Claro, la de ahora es una pequeñez, era tan grande que esto, y luego un fondo, un patio, un patio más grande que toda esta lonja, más. Era una preciosidad, la Ribera de Ustos, 62. Y el 61 era también, ¿verdad? El 61, eran casas de Madalena, ¿no? Luego hicieron ruina y tiraron, porque ya, claro, ya era todo industrial, todo... Iba para industrializar, todo. O sea, quiero decir, que era aquella zona industrial. Y no se conservaron las casas, se fueron tirando, tirando, tirando. Nosotros entonces hicimos el servicio social y la prestación que todos hacían, hicimos en la maternidad. Y les llevábamos a los niños esas galletas, mira. Cuando nos veían, esas galletas, las de Artinata, sobre todo, que se veían a través de la transparente, y luego las otras. Tengo mucho recuerdo de ahí, les llevábamos galletas de Artinata. ¡Suscríbete al canal!